Hoy les contaré la leyenda de los reyes magos de Adeje, tal y como la narraba mi padre. La leyenda que muchos ignoran, porque pocos conocen, durante siglos, el secreto mejor guardado de nuestro municipio, custodiado por un hermoso barranco capaz de albergar toda la magia de la Navidad. Todos los años por estas fechas, tres viajeros abren un pasillo de ilusión y esperanza para abastecer de todos los regalos que necesitan y cumplir así los deseos de aquellos que creen en la Navidad. Decía haber visto entre sus clientes a un hombre de aspecto misterioso, ropajes árabes y antiguos que despertó su curiosidad al entender que sus clientes no eran capaces de darle. Era uno de los tres reyes magos. Casi sin tiempo, Melchor imploró la ayuda de los comercios del municipio o no se volvería a abrir el portal. Y lo consiguieron poniendo todo su esfuerzo y cariño. Adeje consiguió así salvar la Navidad gracias a las posibilidades que ofrece el comercio cercano. La tienda del vecino, la floristería de siempre, hoy depende de ustedes salvarnos. Y nosotros siempre estaremos a tu lado para que no te falte de nada. Entre todos mantenemos la ilusión. Compra en Adeje. Felices fiestas. Te mira. Te mira. Gracias.